Chicos y chicas tengo un problema, no me gusta tirar botellas, así que botella que cae en mis manos, botella que reciclo. Y de eso va el trabajo de hoy. Lo primero que voy a hacer es limpiar con alcohol la botella para quitar los posibles restos que queden de la etiqueta. Ya tengo la botella limpia y ahora estoy aplicando una capa de imprimación o gesso. Esta imprimación sirve para que luego podamos poner cualquier tipo de pintura sobre el cristal y que tenga agarre. Para este trabajo vamos a necesitar un molde plano, estos que tienen poca altura. También voy a utilizar esta pasta que crea figuras pero que son flexibles. La figura que salga del molde no es rígida sino que es flexible y la podemos adaptar al cuerpo de la botella. Esta pasta es de secado lento, con lo cual tendré que dejarla 24 horas o quizá un poquito más para que se me quede la plantilla completamente seca. Una vez hayamos hecho esto, tendremos que utilizar para este trabajo unas dos o tres plantillas. Así que las vamos haciendo y las dejamos secar. Para no hacer todo el trabajo con la misma plantilla y tener más tiempo de secado, voy a utilizar estas que también le había aplicado la pasta y ya está seca. Ahora vamos a retirar la pasta del molde y vais a ver qué fácil y cómo sale una plantilla flexible. Este trabajo podríamos hacerlo con porcelana fría, pero sería otra técnica diferente. La porcelana habría que aplicarla cuando esté todavía fresca. No podemos dejar que se seque. Como veis, se va despegando muy fácilmente del molde y tenemos marcada ahí toda la silueta de la plantilla. En este caso es una pluma y algunos adornos más. Continuamos sacando, voy con el punzón levantando el borde y vamos sacando lo que es todo en la plantilla. ¿Veis? La plantilla es flexible y se puede adaptar perfectamente a la botella. Voy a recortar todo el borde para que me quede más prolijo. Aplico cola blanca sobre las plantillas y la extiendo muy bien para pegarlas en la botella. De esta forma voy a ir decorándola por completo. Incluso si hace falta recortar las plantillas para acoplarlas en los huecos pequeñitos que me van quedando. Por delante, por detrás, voy cubriendo la botella. He cortado unas tiras de unos 5 centímetros de ancha para ir cubriendo el cuello y la parte superior. Ya tengo la botella cubierta por completo y ahora la voy a pintar con pintura dorada. Esta pintura dorada además es metalizada, con lo cual tiene pequeñas partículas de glitter o brillantina. Tenemos que pintar muy cuidadosamente para que la pintura llegue a todas las rendijas, no quede nada sin pintar. Ya se ha secado la pintura dorada y ahora voy a utilizar una toallita de bebé y pintura metalizada de color azul diluida con un poquito de agua para hacer el efecto. Aplico la pintura con el pincel y retiro el exceso con la toallita de bebé. La toallita tiene que estar húmeda. Y de esta forma voy a ir haciendo este efecto por toda la botella. Una vez se ha secado, hacemos el mismo efecto pero con otro color, un azul clarito metalizado también. Lo aplicamos por algunas zonas. Para dar unos toques de luz he utilizado pátina de color blanco metalizado, pero también lo podrías hacer con pintura metalizada de color blanco y la misma técnica que hemos estado utilizando para dar el efecto en la botella. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Seguro que te ha encantado este efecto, ¿a que sí? Bueno, pues si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo la lista de materiales en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Y nada más, ya está. Y nada más, ya está. Gracias.